Se llama Mientras Viva Ples Y se... Mientras Viva Te seguiré queriendo Mientras Viva Te seguiré adorando Tu recuerdo está aquí Porque nunca se irán Y mis ojos te siguen llorando Por las noches Siempre vivo soñando Y despierto mi almohada acariciando Tu recuerdo está aquí Porque nunca se irán Y mis ojos te siguen llorando Y mis ojos te siguen llorando Mientras Viva mi amor Llevaré aquí el sabor De esos labios Que ya no me besan Mientras Viva mi amor Llevaré aquí el calor De esos brazos Que ya no me esperan Que ya no me esperan Por las noches Te siguen llorando Y despierto mi almohada acariciando Tu recuerdo está aquí Tu recuerdo está aquí Porque nunca se irán Y mis ojos te siguen soñando Mientras Viva mi amor Llevaré aquí el calor De esos labios Que ya no me esperan Mientras Viva mi amor Llevaré aquí el calor De esos brazos Que ya no me esperan Ahí quedamos con esa canción Que voy a aprovechar Para dedicársela A un hijado mío Para Mateo Gracias Quiero mandar un saludo muy especial